Lo sé todo sobre tu compañía. Sé lo que hacéis y sé cómo derrotaros. ¿Sabes cómo? Vamos, contando todas esas historias falsas y lacrimógenas y cantando como el puñetero Springsteen. Bueno, yo... Verás, pareces un buen chico que no entiende que esta vez se ha metido en algo que le supera. Ya tenemos suficientes contratos firmados para empezar a trabajar en este pueblo. Vamos, yo no subestimaría a esta gente. No lo hago. Oye, sé que crees que haces lo correcto y de verdad admiro tu compromiso. Pero tu presencia aquí solo sirve para confundir a la gente. Nosotros valoramos lo que haces y nos gustaría hacer una donación a tu organización. Tu colaboración es muy valiosa para nosotros. ¿Es una broma?